Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su canal de recetas a la cocina con Teresita. Hoy vamos a preparar estos sabrosos bolis, hielitos, cubitos, congeladas, como tú los conozcas de mangoneadas, bien refrescantes y llenos de sabor. Así es que vamos a ver esos ingredientes. Para empezar, aquí tengo 3 mangos, ya se ven maduritos, y un limón, azúcar al gusto, un aproximado de 3 litros y medio de agua, chamoy, tajín y el dulce picocito chaca chaca. Como ven, son muy pocos ingredientes para tanto sabor. Aquí voy a pelar los mangos. Si eres nuevo por aquí, no olvides suscribirte y darle clic a esa campanita para que no te pierdas ningún nuevo video que estoy próximamente a subir. Parto los mangos, quitando lo más que se pueda posible, el mango del hueso. Reservo. Ahora, en una licuadora, voy a agregar el mango. Agrego el jugo de un limón y una taza y media de azúcar. Le agrego agua hasta casi llenar la licuadora. Ahora, licúo muy bien y listo. Esto lo voy a agregar en un bol y agregaré medio litro de agua extra. Revuelvo y voy a rectificar de dulce. Aquí ya tengo los dulces picocitos y ahora el dulce chaca chaca lo voy a partir en trozos pequeños. La cantidad que tú quieras agregarle a la bolsa ya es totalmente al gusto. Ahora voy a embolsar los bolis. Le agrego chamoy a la bolsa, dulce chaca chaca y tajín. Le voy a agregar 200 mililitros del preparado de mango. En bolso, hago el nudito y así sucesivamente hasta terminar la mezcla. Si te sirve este tips para tus ventas, este tipo de bolis que no lleva tanta inversión, puedes darlo al mismo precio que los de leche, ya que la materia prima para preparar los de leche cada día está más cara. Y si los quieres a dar a precio diferente, puedes darlos este tipo de bolis en 15 pesos y los de leche a 20 pesos. Espero te haya gustado la receta y recuerda que tu apoyo para mí es invaluable. Nos vemos en la próxima receta. Si te gustó este video, no olvides compartirlo en tus redes sociales. Sígueme en A La Cocina con Teresita, YouTube, suscríbete, Facebook, Instagram y TikTok. Hasta luego.